Yo creo que ese es parte del problema, vamos a ver, queremos convertir un drama humanitario en un problema político. Yo creo que eso es lo que ha impedido un acuerdo y un gran pacto de Estado. A mí me cuesta creer que sea posible ponerse de acuerdo para repartirse los sillones del Consejo de Poder Judicial y que no seamos capaces de sentarnos y de reunirnos para dar respuesta a un drama humanitario que es ni más ni menos que poder atender dignamente a esos niños y a esas niñas. Por lo tanto, esto no es un problema político, esto no es un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y como país tenemos que dar respuesta. Y yo no quiero contribuir a esa crispación y a ese enfrentamiento. Creo que Canarias se ha mantenido con el pacto y está actuando de manera responsable, de manera humanitaria y con una paciencia que el problema es que lo que tenemos que evitar es que se le acabe la paciencia al pueblo canario. Cuando visitamos, porque es que tenemos que recordar que hemos ido a visitar hasta su santidad al Papa para hablar de este asunto y para que nos hiciesen caso. Y una de las cuestiones que nos trasladaba su santidad es lo orgulloso que tenía que estar el pueblo canario de la respuesta civilizada humanitaria que estaba dando con lo solo que nos estaban dejando. Y vamos a seguir en esa línea, pero necesitamos que quienes tienen que tomar las decisiones de Madrid nos escuchen y sean conscientes. Gracias. Gracias. Gracias.